No vas a tener un accidente. Oigan, es momento de las noticias, de que picamos las noticias con nuestro querido Enrique Villanueva. Bienvenido, amigo. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cuántas vidas tiene un gato? ¿Siete o nueve? Es lo que platicamos. Yo siempre he escuchado que siete, pero también algunos dicen que nueve. Mira, pregúntale a los gatos, ¿no? Yo digo que una. ¿Tú cuántas dices? ¿Siete o nueve? Enrique Villanueva, bienvenido, como siempre, aquí a picar las noticias, como dice Roberto. ¿Qué vamos a ver hoy? Muchas gracias. Oigan, ¿alguna vez ustedes en su vida profesional trabajaron en oficinas? Sí, en oficinas sí, alguna vez. ¿Qué era lo que más les pegaba de trabajar en una oficina? ¿De para bien o para mal? Para mal. Que en ese entonces yo fumaba y mi oficina estaba en el World Trade Center en un piso súper arriba y tenía que bajar, así que hasta abajo. Yo estar encerrado, nunca se me hizo estar encerrado en una oficina, era de terror. Y luego los colores, ¿no? De repente, supuestamente, todo está acondicionado con cierto tipo de colores para que sean relajantes, pero a veces, digo, después de ocho horas ya es... No, aquí yo estaba en una oficinita metida, metido con un computador así nada más, con el contador junto, que le mando saludos a José Luis Corro, y ahí nada más todos metidos ahí en supermás. Ay, no, a mí me encantaba, la verdad. Chiquititos. Bueno, pues, una de las mejores oficinas para trabajar, sin duda, así como es Pixar, son los estudios de animación, Google tiene una de las oficinas más llamativas y en México acaban de estrenar relativamente, hace como año, año y medio, un nuevo edificio, y nos dimos a la tarea de meternos en las entrañas de Google para conocer cómo era la vida y cómo eran las instalaciones de esta oficina. ¡Qué padre! Y esto es lo que nos... ¡Saludos, alumno! A ver, está padrísimo lugar, ya fui. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. El día de hoy estamos en Google, ese buscador que utilizamos casi para todo, tiene unas instalaciones muy interesantes en México y les vamos a contar. ¡Gracias! 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 Fíjate que esta zona está enfocada mucho a la parte de bienestar. Nosotros creemos que si todos los que colaboramos en Google estamos bien físicamente, estamos bien mentalmente, tenemos un buen balance entre vida y carrera, vamos a poder desarrollar muchísimas ideas y proyectos que cambien al mundo. Y por eso existen estos espacios en la oficina. Seguramente se han encontrado en la calle los automóviles estos de Google donde lleva una cámara arriba o una persona que lleva una mochila. Va mucho en línea con nuestra misión, que es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible, permitir que todas las personas puedan conocer su mundo, el planeta, desde la comodidad de su casa, tal vez desde su computadora o su teléfono móvil. Aquí generalmente la gente viene a trabajar, aunque no lo creas. Es un espacio distinto que a lo mejor le ayuda a tener ideas creativas, pensar en algo diferente. Tres cosas que sí son básicas que debes de cumplir si quieres entrar a trabajar. Pensar en grande, ser eficiente, ser muy creativo y apasionado. Y llegamos al momento de reflexión, yo estoy bastante cómoda en este sillón, pero bueno, Fiorella, cuéntanos, ¿en dónde estamos? Estamos en nuestra sala de lectura, es otro de los espacios en los que la gente puede venir aquí a relajarse, a trabajar en un ambiente distinto. Bueno, estamos en nuestra sala de juegos y aquí generalmente es un espacio para convivir, para pasar un buen rato, distraerte un rato de tus labores diarias. Sí, sí, es una zona bastante popular después de la hora de la comida, la gente pues como que se quiere tomar un descanso de todo el día que ha estado trabajando, despejar un poco su mente y vienen acá a pasar un buen rato. Me cuentas que van a innovar en una cuestión que tiene que ver con los comandos de juegos. Sí, fíjate que nosotros constantemente queremos mejorar la experiencia de búsqueda de los usuarios, porque la misión de Google es acercar la información y hacerla universalmente accesible para todos, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Pues estuvo increíble la visita y Fiora, finalmente, más allá del buscador, ¿qué podemos encontrar en Google? Bueno, puedes encontrar un sinfín de experiencias, la verdad es que tenemos muchas plataformas para distintos tipos de necesidades y de usuarios, tenemos Google Maps, el buscador, nuestro asistente de Google, que es una experiencia más inmersiva de búsqueda, y YouTube también, que es otra plataforma de comunidad muy interesante. Vamos a tener ahí nuevas sorpresas. Fiora, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ti por venir. Tienen sus instalaciones. Y ya lo saben, si ustedes quieren ser parte de esta empresa, pues lo único que tienen que hacer es trabajar e investigar. Qué maravilloso lugar. Qué tan se ve padre, ¿no? Es padrísimo. Además, yo tuve la oportunidad también ya de estar ahí alguna vez y sí se siente esa relajación, esa buena vibra. Google ha entendido muy bien que el proceso creativo tiene que ser así y no estar en una oficina metida nada más. Claro, estas instalaciones, perdón, no son de gratis. El nivel de exigencia que tiene una persona que trabaja en Google es bastante alto. Tienes que tener unos resultados, pues, a nivel internacional. Y hay otra cosa que me gustaría comentarles. Ustedes vieron ahí el tracker, este cochecito o este chaleco que te pones donde vas mapeando todo. Si ustedes tienen una ONG o un proyecto realmente que puedas sustentar, que es serio, te lo prestan y te vas a traquear algo que no esté todavía dentro. Un camino que no esté dentro. Entonces, le dices, oye, ven, yo tengo un camino que nadie conoce y vamos a traquearlo. Oye, lo que hace una incógnita siempre sí es Google, Google, Google. O sea, siempre todos lo decimos diferente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo será? Híjole, pues... Yo no quisiera trabajar junto al edificio de Google porque yo siendo Godín, viendo las oficinas de Google todos los días en frente, dices, no, Google. Déjame comentarte que en la zona donde estábamos en la librería, esta sección que ustedes vieron, junto está un edificio con oficinas tan normales. No, no me hagas eso, son pobres. Imagínate la persona que está en un viernes a las 6 de la tarde con 20 mil pendientes, voltea a ver... La vaca. No, pero también está padre. Gracias, Enrique. Bienvenido a siempre en Opinador TV. Continuamos. Bye.